bienvenidos a mis creaciones de hoy les traigo una receta de mis creaciones de hoy de esas cosas que andas buscando en el refrigerador y qué comeré hoy y qué hago con lo que tengo en el refri pues así nació esta receta vamos a preparar unas papas gratinadas con tocino para esta receta se necesitan cuatro papas cocidas las puedes cocer en el microondas o en una olla como tú prefieras necesitas también media taza de crema espesa mezcla de tres quesos aquí puse queso manchego queso mozzarella y queso cheddar media taza de tocino picado mantequilla al gusto sal y pimienta tomando un pequeño pliego de papel aluminio pones una papa la forras la aprietan muy bien y vamos a hacerle como un óvalo para ahuecarla le quitas la parte de enfrente le quitamos la cáscara y con una cuchara y con cuidado le quitamos el interior nos ayudamos del cuchillo sin lastimar la papa como pueden ver ya tengo las otras tres papas listas todo esto se guarda porque vamos a hacer un estilo de relleno con el que eso la crema el tocino y las vamos a rellenar y esto va a ser nuestra deliciosa comidita de fin de semana o nuestro antojito de cualquier día entonces esto no se tira por ejemplo si también te sobra un poquito de carne asada la puedes picar chiquita 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 y agregársela a la mezcolanza y pues te haces una papa asada por ejemplo con carnita asada con la rachera ya depende de lo que tengas en el refrigerador disponible aquí está se ahuecaron las papas ponemos todo en un refractario cuadradito y vamos a la estufa para preparar nuestro relleno entonces en una sartén hondita ponemos la mantequilla con mantequilla todo queda rico y vamos a agregar el tocinito una parte del tocino la ponemos en el relleno y otra parte de tocino va a ser para decorar entonces vamos a sacar un poquito del tocino ya cuando esté fritito vamos a sacar el tocino que ya está doradito y vamos a dejar la mantequilla para preparar lo demás y aquí lo que sigue es agregar las papas vamos a hacer una especie de puré es con el machacador machacamos las papas que se van a estar impregnando naturalmente del tocino de la mantequilla voy a apagar el fuego porque como necesito rellenar con esto las papas pues no me quiero quemar verdad agregamos la crema agregamos un poquito de nuestra mezcla de quesos no todo para que nos quede algo para decorar y agregamos también algo del tocino no todo y revolvemos y aquí tenemos una muy buena mezcla culposa ponemos una pizquita de sal váyanse despacito y una nadita de pimienta también listo con esto vamos a rellenar las papas a una esto con una carne asada bueno quedas requete bien y luego también la gente por ejemplo que no como que no come carne puedes prescindir del tocino y te comes una deliciosa papa asada y aquí está vamos a ponerle de la mezcla de los quesos no se te olvide rectificar la sal y la pimienta en el relleno porque acuérdate que esto es al gusto de cada quien incluso con lo caliente que está este relleno probablemente ya no necesites hornear la mucho nada más a que gratine el queso si es que ese es tu gusto pues esta era de mis comidas favoritas que yo preparaba en monterrey cuando se nos antojaba así un viernes y listo si los quieres hornear un ratito para que el queso se gratine está bien solo que como los acabo de rellenar realmente el relleno estaba hirviendo entonces prácticamente están listas para comer pero ya es tu gusto con esto llegamos al final de nuestra receta regálame un like suscríbete a mi canal y pícale a la campanita hasta la próxima a la campanita hasta la próxima